Aquí estoy, aquí estoy, yo también, ven Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, yo también Flow que proviene, desde el cerebro, así que chécame el 100% de esta vaina Y yo no doy más otros 100, más otros 900 Tú a la cuenta, yo lo siento Tú no puedes currar fenomenales criminales Tú sabes, vengo en verbal asimilando esta vaina Así que vengo a escupirte este juego Pa' que aprendas esta vaina y dirte Hay toquillas lo que te conviene Porque lo que yo traigo, hermano, viene a entretenerte A ponerte de pie, como bailando de punta de pie O sea, como música que tracha Tú sabes que mi alma está atrapada en la lucha y tracha Lucha con la fucking, fucking pucha Porque esta vaina está muy mal En la capirucha como lucha Porque si yo vengo con la puta Así que chécame esta vaina Y yo le tiro balajura A todos los que son de mala vida Y llegan lo que es te cura El alma con palabras y que mira Lo que traigo en esta vaina No es tan para, mira Esta vaina es vida de villano Para atrás Échate pa' atrás con esta vaina Porque no saben lo que sucede cuando aquí no La palabra Y la palabra es sinceramente en el aire Si estoy encumiendo esta vaina La vaina es capta O sea, checa O sea, mira O sea, guía Y si me entiende Alza la vaina Y mirar tu vaina Arriba Esta vaina es puño en el aire Reconoción verbal, mental, espiritual, ambiental Todo esa vaina Si no entiende Echa esa vaina Para la acción de freestyle Freestyle Bien, mira Asi, asi